Hola a todos. Bueno, chicas, esta semana toca consultorio y aquí estoy con vuestras preguntitas. La primera es de Aranzazu. Ella me dice, hola María, me encanta tu blog y tu canal YouTube. Muchas gracias. Te pongo en situación, tengo una boda en la Macarena, por la mañana. En la Macarena en Sevilla, ¡qué me gusta! Pues dice que el vestido es amarillo. Dice, mi madre odia este color. Las madres a veces son... Y me pondré un canotier precioso. El caso es que no sé qué hacerme en el pelo. Tengo el pelo negro negrísimo y el vestido tiene escote en pico por la espalda y por delante casi escote barco. Y tampoco sé si ponerme pendientes vistosos o más bien algo para el cuello. Muchas gracias, María. Bueno, Aranzazu, tengo que decirte que hayas elegido el amarillo me parece muy bien. Es muy atrevida y además para una boda va ideal. Si tienes el pelo largo, como me dices, yo lo que haría sería una trenza. Una trenza que te cayera por atrás y aquel escote, como has dicho, es abierto. Y más que pendiente, el pendiente lo elegiría más sencillito y quizás sí una pulsera que fuera vistosa. Así tu look resultará perfecto. Y espero que te lo pases bien. Ya verás como tu madre se queda encantada. ¿Por qué? Porque es muy importante al final que seas tú, no tu madre. Si a tu madre le gusta, bien. Y si no, también. Bien. Siguiente consulta. Me llamo Elena y tengo 32 años. Vivo en Barcelona y me ha surgido una boda este año en Santa Cruz de Oleiros, La Coruña. La boda es de tarde-noche. Resulta que me he comprado ya el vestido. Y me estoy volviendo loca con los complementos. Chaqueta, zapatos y bolso. Quiero ir elegante pero sin ser demasiado sobria y caer en la bicromía del blanco y negro. Quiero darle un toque de color sin que el vestido pierda elegancia. Bueno, Elena. Tengo que decirte que has elegido muy bien. El vestido me parece ideal. Y para el negro, yo lo que haría sería combinarlo con un blazer fluido de color gris perla. Y los accesorios, los zapatos y el bolso, en un color plateado que le va perfecto. Y para añadir un toque de luz en la cara, yo elegiría unos pendientes con una piedra vistosa pues en verde o azul. Así tu look quedará ideal. La siguiente pregunta es de Lola. Y Lola me dice, hola María, he descubierto tu canal de YouTube ahora. Y tengo que decir que soy muy fan de ti desde ya. Una de mis mejores amigas se casa. El vestido es verde lima, largo con una abertura central y un fruncido debajo del pecho. Escote pico y manguita a ras de hombro. Es muy sencillo y por ello habría pensado en combinarlo con unos toques de color en tono bugambilla y magenta. Mi color favorito. Los zapatos es lo único que dudo. Bueno, Lola, tengo que decirte que es muy acertada esa combinación de colores. El verde con el bugambilla, ideal. Y para sandalias yo creo que lo mejor es que busques unas con tiras plateadas. Porque será el punto perfecto para completar tu look. Que lo pasas muy bien, por cierto. La siguiente consulta es de Ángela. Y me dice, querida María, tengo dudas sobre los complementos que añadir a mi look en la boda de una gran amiga. Y confío plenamente en tu estilo. Es el vestido de Dolores Promesas que das junto. Este que ves aquí. Pero no sé qué color de zapatos ponerle ni qué bolso. El vestido queda estilo Capri, no largo. Leirían bien unos estiletos. Gracias por tus consejos, preciosa. Hola Ángela, pues ese vestido me parece una elección perfecta. Sobre todo por el new look de los años 50 y además esa tonalidad del vestido te permite que lo puedas combinar con estiletos de diferentes colores. Desde verde, amarillo, rosa. Pero yo te aconsejo que busques en azulón. Y para el clax lo buscaría en rosa claro porque será el broche perfecto. Y la siguiente consulta es de Ángela. Ella me dice, hola María, me encanta tu estilo y hace mucho que te sigo. Muchas gracias Ángela. Tengo una comunión y me he comprado un pantalón verde oscuro y una camisa de volantes amarillo clarito. Llevo sandalias doradas y quería que me aconsejara. Uno color de uñas para los pies y las manos. Pues desde ya te digo que el color anaranjado porque le dará un toque muy especial a tu look. Luego pendientes. Ahora que me preguntas también por el pelo, que esa es una de tus consultas, yo me lo peinaría con la raya al lado y en la parte más despejada me buscaría un pendiente así vistoso en color dorado. Pero uno, que es lo que más se lleva ahora. Y así le da un toque modernillo. Y además me preguntas que luego después de la comunión para ir de cena con amigos, cómo lo combinarías para parecer más juvenil y moderna. Bueno, tú juvenil y moderna eres seguro y además con ese toque que te he dicho del pendiente más aún. Sustituiría las sandalias doradas por unas negras con detalles joyas, porque le dará un toque muy sofisticado a tu look. Bueno chicas, pues hasta aquí el consultorio de hoy. Que si tenéis preguntas no os olvidéis de escribirme a consultorio arroba marialeonesstyle.com que estaré encantada de ayudaros. Y yo hoy os voy a pedir un favorcito, que si os ha gustado le deis a like y lo compartáis. ¿Vale? Bueno, pues os veo el miércoles que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.